Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de YouTube, un nuevo video de Red Dead Redemption 2, continuamos, vamos a hacer la que es la última misión del capítulo 5, intentar sacarla en oro, hace falta un 85% de precisión, 15 tiros a la cabeza, no curarnos y devolver a la tipa en menos de 2 minutos, cuando la rescatemos, veremos a ver si a la primera sale o si no tendremos que repetirla seguramente. Estoy aquí, y estoy contemplando la gran viaje del sol y considerando un famoso movimiento de la cabeza, esos actores de una justicia mediocre, los Pinkertons, y su beneficio, el depresado millonario Leviticus Cornwall, ellos quieren nosotros, Arthur, ellos quieren nosotros, y ellos van a tener nosotros. Y eso, tal vez, no es el problema. ¿Mean? No sé, es solo, bueno, no puedo darme la pena que nos hubiera mejor que saliera de algún lugar. Pero el juego no está terminado, Arthur, quiero decir, no, no he jugado mi final move, pero... Creo que estoy más interesado en salvar vidas que ganar la carrera. Y tal vez la vida no es una cosa que se acercan a tan corto. No, no, no. ¿Qué para las mujeres? Algo, no, no, no. You sound like Josea. No, I miss him. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we going to run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. Pero hay más de tu parte para preocupar. Necesitamos más dinero. Estamos en la carrera por meses ahora. Y he visto que te maten a la gente con la sangre de la sangre como siempre me dijo no. Y estoy desculpando, pero no puedo pensar que si... Si hay país en Roanoke Ridge, pasto Butcher Creek, creo que podamos seguir. Ok. Y tú y Charles, podríamos llevar a la gente de esa manera. Micah. Y yo necesito hacer algo de reconocimiento. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. I need time. And no traders. Vale, ahora pasará algo, dar un secuestro, algo. Tenemos que ir a por una... Tenemos que ir a rescatar a alguien. Así que supongo que será alguien que se ha quedado para rescatar a algo. Digo yo. 15 tiros a la cabeza y mucha precisión. Debo llevar a la chica en dos minutos. La precisión en principio no debería ser un problema. Los tiro a la cabeza tampoco con el Dead Age. Pero ya veremos. Hay que esperar a salir del sitio del caballo. El campamento. Vale, y aquí... Luego tenemos el tabaco para mascar. Perfecto. Carabina de repetición. Me gusta. Vale. Que por cierto, me voy a preparar no el de este, sino este, pero no ahora. Vale. Tónico es mejor porque no te penaliza el Dead Age. No, 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 no quiero barca. No, 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 no quiero barca. Puta madre, me he equivocado. No quería barca. ¿No podemos decirle que no? No quería barca. Joder. No sé por qué le he tenido que decir que quiero barca. Vamos a ganar de nuevo. No quiero barca. Quiero ir a caballo, que es más rápido. Y luego así tenemos el caballo para volver a irnos. Ay, Dios. Qué fallo. No hay que coger barca. Hay que coger el caballo. No hay que coger barca. 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 un tipo de cargas que son enormes venga y no hay que ir en barca 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 venga Vamos, chalecito. Voy a ir en barca. Voy a pichar, quédate otra tarde. Voy a ir en barca. Voy a ir a caballo. Voy a ir preparando por si acaso. 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 Voy a ir preparando. Voy a ir preparando por si acaso. 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 Voy a ir a ir preparando por si acaso. Voy a ir preparando por si acaso. Voy a ir preparando por si acaso. 1 y 2 1 y 2 vale, tenemos 2 yo quiero que se líe quiero que se líe ya ni vistazo, ni vistazo yo busco que se líe ya estoy intentando ver si encuentro alguien para apuntar son 15 tiros a la cabeza que si no son poco tiramos 2 si dejará de ir lento si dejará de la cueva eso hago a ver ahí estamos vienen por por aquí creo vale, siguiente es que no veo la cueva tío si es muy poquito 1 2 3 4 sigue saliendo otro 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 es que no veo marina pava 1 2 3 4 5 vale, a ver si es que se vaya que no se va a ir que va a intentar darme la vuelta afuera 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 vamos a tomarnos otro de estos hola señora como estas vale, hay una chica en la jaula vale, que no es ni esta vale, pues yo creo que voy a tener todos los tiros a la cabeza ¿no? no la llamo señora, tranquile tranquile tranquila he hablado en neutro tranquila señora ya, ya paso vamos a ver si soy rápido y llevando la casa la señora sabe lo que iban a hacer con ella esta guarrilla sucia tranquila no se si me he hecho 15 tiros de la cabeza habrá que verlo no los he contado es que el 15 tiros son muchos venga señora que la llevo son dos minutos uff esta ha venido un poco rara pero es rarica venga señora señora que la mamá venga vale cuidado que no veo cuidado que no veo aquí vale ahora es seguir el curso autopastilla es que no veo tío la luz es intensa en principio deberíamos ir bien porque este caballo es rápido si no me la lío mucho no deberíamos tardar nada bajar por este claro vamos vale ya está y aquí a tu pastilla no es lo bueno lo bueno de tener un caballo fuerte y pro que llega rápido vale ahora se nos faltaría a ver si hemos hecho 15 tiros a la cabeza yo creo que si no había más enemigos no se nos lo he contado pero pero esperemos que si esperemos que hayan sido 15 tiros a la cabeza no los he contado pero ojalá que si rechazamos para tener honor rechazamos porque vamos sobra de pasta y el honor nunca viene mal y sobre todo si me dan la medalla de oro yo sería el más feliz pero no lo sé me tiro la cabeza vale es alguien que no nos quiere de nada amiguito te acabo de joder una noche de pasión hay alguien que nos huye ya nos pasó cuando cuando le recuperamos el objeto a a a la monja aquella alguien nos huye nos tiene pavor yo solo deseo que hayan sido 15 tiros a la cabeza a ver he matado muchos las cosas como si me han matado tres fuera y dentro a todos los que me han venido y todos con tiro la cabeza en principio supongo y deseo que hemos que la hemos clavado no lo he contado pero bueno ahora veremos y nos huye oh Oh my god, oh my god. Hori, calm down. No, I won't be ignored, Dutch Vanderlynn. I am in him, I ain't her, I ain't his students. Calm yourself. You don't know me nothin'. Miss. I don't know you nothin', nothin'. Okay. I'm spittin' ya'i. I did, I told them! I'm sorry? Yeah, I told them and I'd tell them again. Now I've got god's ear. You told who, what! Mr. Milton and Mr. Ross. sobre la banquete y yo quería que te matara ¿Qué haces? te amo, eres tan malo, vayas, me mataron ella no es tan malo te dijiste en mí no, no es tan grande ahora ¿qué? calma arthur te sabes las reglas no es tan grande ahora ¿sabes tu majestad? tú ¡tame! o nos estamos volviéndonos blandos o... bueno ya sabemos que era la traidora ¿no? Capítulo 6, Biope Hollow, uff, se me ha puesto los pies de punta eh, yo pensaba que le iba a disparar el... y a lo mejor Arthur Blue hubiera convencido a Dutch pero la otra ha dicho... las reglas son las reglas, te fuiste de la lengua, sabes lo que te toca, pagar el precio, tu cabeza. Y eso ha sido y todavía no sabemos si tenemos oro o no, porque no hemos contado los tiros a la cabeza, yo he matado a toda la gente que me ha venido, deberíamos tener oro... si han sido 15... pero ahora veremos... Estamos en una mierda eh... And the winner is... Orito bueno, territorio Marfri es muy fácil, no sé por qué la gente dice que es difícil, sin traidores efectivamente... Aquí no... hay lugar a la traición, completado el capítulo 5, el siguiente será el... el 6, supongo, claro... No, no, adiós querido amigo, es trofeo... Que es eh... por ahí... Llevar a Medidich hacia su madre menos de 2 minutos, conseguir 15 tiros a la cabeza, si matas todos los que hay tú... Y no dejas a ninguno a tu compañero, pues los tienes, y 85% de precisión si no fallas ningún tiro a la cabeza con el DDH... Easy, ¿no? Tirando de la bebida fácil, completar la misión sin usar salud... Muy, muy sencillo... Pues nada, otra misión completada en RDR2... Otro capítulo terminado, nos queda el sexto... Ya veremos a ver qué hacemos, nos vemos en un próximo vídeo, que lo paséis muy bien... Nos vemos, hasta prontito, chao, bye bye, adiós...